Un grupo de autoridades y usuarios de canales de riego de la provincia de Celendín participaron en una visita guiada a las instalaciones del Reservorio Chalhuagón en el Cacerío San Nicolás, distrito de la encañada área de influencia del proyecto Conga. Muy bonito, lo veo que es una obra de excelente visión, que es para el futuro, yo creo que es una obra muy excelente. En este caso se habla de una ampliación de la laguna, ¿qué tan importante es el reservorio en temas de agua para la comunidad? Yo creo que esa es una forma bien amplia, porque según, bueno, no he conocido nunca por acá, pero lo veo, según dicen que así era aún pequeña, y al estar más hambre yo creo que es un buen exceso para la agricultura y la ganadería. Durante el recorrido los visitantes recibieron una detallada explicación sobre la construcción y el funcionamiento de este reservorio natural, que aumentó la capacidad de la laguna que lleva el mismo nombre, de 1,2 a 2.6 millones de metros cúbicos, y que fue construida por Cajamarquinos. Les pediría que ellos vengan también a visitar, y como dicen, en el campo de los hechos vemos que los resultados son diferentes, y creo que con una minería responsable estaríamos desarrollando todas las comunidades, mejorando para bien de la sociedad.